que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos a mi canal CryptoPlayGame donde estamos subiendo videos constantemente de lo que son juegos nft de lo que son airdrops de lo que son proyectos de criptomonedas que nos parecen a nosotros acá importantes y queremos compartirlos con todos ustedes mencionar primeramente que se puedan suscribir a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita para que estén pendientes de todos estos juegos nft que va a estar subiendo acá a lo que es mi canal y también recordarles que se puedan unir a lo que es mi canal de telegram donde estoy subiendo otras informaciones importantes por allí de las cuales ustedes también pueden participar y tener la oportunidad de ganar también por allí algunos tokens totalmente gratis así que si no estás unido al canal de telegram únete que voy a estar subiendo bastante información sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien amigos les traigo un nuevo juego nft llamado Taksumiko pero que será Taksumiko? Taksumiko es un metaverso de rpg estrategia inactiva web 3 que se centra en el botín la progresión la construcción la comunidad y los elementos multijugados como habitante de otro mundo comienza tu viaje llegando a una isla pacífica dentro de la federación una asociación entre las cinco ciudades del continente de estiria en esta era de rápida modernización incluso los menos inclinados a la magia pueden ganarse la vida decentemente gracias a la llegada de la tecnología mientras una paz incómoda se cierne sobre estiria las cosas están a punto de cambiar debido a la llegada de los habitantes de otro mundo y la aparición de enemigos que durante mucho tiempo se han considerado un mito ven amigos como pudieron ver en la introducción de este juego podemos ver que un juego al estilo rpg si que primordialmente ellos lo van a lanzar tanto en el móvil como en la web si obviamente como todos estos juegos nft hoy en día se está volviendo muy tendencia en lanzar un minijuego primero en telegram y éste no es la sección y así que vamos a analizar un poco lo que es la página primeramente aquí vamos a traducir lo que es esta página y podemos ver que no podemos suscribir para colocando nuestra dirección de correo electrónico acá para poder mantenernos al tanto de eventos de lo que es lanzamientos y más información acerca de este juego si que es ilumina humo verdad entonces podemos colocar lo que es este en nuestro correo acá para poder estar al tanto de eso si aquí tenemos lo que es taxumiko en este primer juego multiplataforma para dispositivos móviles emprende el papel de awakin air en un viaje épico a través de la encantadora y el día en una vibrante aventura jrpg por lice sin llena de estrategia desentraña los misterios del pasado forma conexiones profundas con compañeros y domina el sistema arcano que permite más de un millón de combinaciones de habilidad así que tenemos una característica del juego podemos ver cómo más o menos va a ser el juego si un juego de rol se mezcla con un simulador de vida en los mejores sentidos pero tenemos acá algunas imágenes como pueden ver de lo que va a ser el juego tanto en la web como en el móvil tenemos acá lo que es el ecosistema que aún no lo tienen implementado dice acá muy pronto así que hay que estar al tanto de esto tenemos lo que son las últimas noticias de la pre alfa y tenemos acá algunos patrocinadores entre esos se encuentra finance lab de finance capital tenemos también big craft verdad tenemos también otros inversores acá que podemos ver si es muy importante eso para lo que es la comunidad verdad porque ahí se ve el interés que tienen estas empresas en los juegos nft tenemos acá lo que son sus redes sociales su discos su twitter su instagram y otras redes acá verdad pero si nos vamos un momento lo que es su twitter vemos que tienen primeramente lo que es el stitch de verificado durado que ese no lo tiene cualquier proyecto si vemos que tienen 300 mil seguidores y algo muy importante que hay que destacar es que este juego va a estar en la red de running así que este juego se suma junto con otros que he traído al canal que si vamos viendo un poco los pos vamos a entrar en este pos que están acá y los juegos que van a estar en la red de running que son los últimos que han salido son cururo ranch que está un vídeo también en mi canal de youtube tat aventure que es pixel héroes que lo acaban desde lo acabo de subir hace poco y también el lumina hum que es de taxumico si que es del que vamos a hablar hoy también hay otros dos juegos que aún no subió información pero los voy a mantener lo que es al tanto de todo esto verdad muy importante un alza lo que es su twitter para que estén también actualizados de toda la información que ellos van a estar subiendo tenemos un hidrot en este proyecto para poder ganar lo que es tokens tapsu que ya vamos a hablar un poco más adelante acerca de eso como les mencioné es un juego en telegram o un minijuego para poder decirlo así en el cual vamos a analizar de una vez bien estando aquí en el juego tenemos lo que es una interfaz muy parecida a muchos de los proyectos que hemos traído sin embargo es básicamente capturar personajes muy parecido a lo que es pokemon si entonces lo único que tenemos que hacer es darle clic a esta bolita que está acá vamos a echarle pokebola si esperamos acá y vamos a tener la oportunidad o de fallar en nuestra captura o de obtener algún personaje si o capturar algún personaje si nosotros fallamos nos van a estar dando simplemente dos de experiencia pero vamos a volver a intentar a ver si podemos capturar un personaje y algo que destacar aquí ya capturar lo que es un personaje se llama worker and de tierra si me acaban de dar mil fichas o tokens para el hidrot se podrá decir y 5 de experiencia si es muy importante tener en cuenta estos iconos que están aquí que va a ser la rareza de nuestros personajes y así que básicamente lo único que vamos a hacer es esto ir capturando y capturando personajes para ir subiendo de nivel y en los mismos lumens que se llaman acá como pueden ver yo tengo uno acá de de rareza con dos iconos verdad es de agua si y nosotros también podemos encantarlos para subir lo que es el en los puntos verdad o lo que son las estadísticas de este personaje para algo muy importante que nosotros tenemos que hacer acá que es lo siguiente primero que nada capturar pokémones si o capturar personajes vamos a decirles lumens capturar lumens si luego de eso vamos a estar pendientes acá a los que estén repetidos los podemos fusionar verdad y eso nos va a ayudar a subir de rareza en ese personaje si obviamente tiene que ser el mismo personaje y de la misma del mismo elemento obviamente si para poder entonces encantarlo luego de eso vamos a hacer unas expediciones que estas expediciones no van a estar dando lo que son puntos verdad o tokens para el hidrot y no van a estar dando otras lo que son lo que son ítems para mejorar nuestros lumens entonces simplemente nosotros le damos entrar y vamos a colocar acá nuestros lumens en una duración por ejemplo de 5 minutos le damos estar expedición y bueno si nosotros pasamos la expedición vamos a poder obtener esos esos ítems que nos van a estar dando obviamente tenemos aquí también lo que son diferentes expediciones verdad tanto de tierra de viento de agua y de fuego que nosotros vamos a poder ir realizando tenemos unos expediciones más difíciles que se llaman bablon expedición esta obviamente son mucho más difíciles y se van a desbloquear a partir del nivel 5 y aquí nosotros vamos a poder optar por el hidrot así que lo que tenemos que hacer es subir nuestro nuestro personaje verdad por decirlo así a nivel 5 para poder entonces entrar en lo que es el hidrot como tal y poder obtener obviamente más tokens más ítems más importantes diferentes tipos de lumens mucho más raro los cuales nosotros nos van a estar ayudando en seguir avanzando en esas expediciones tenemos acá lo que es el inventario donde vamos a obtener todos los ítems que vamos a estar ganando y también algo que destacar que vamos a tener diferentes pokebolas ahora si nosotros nos vamos a donde dice quest vamos a tener diferentes quests de las cuales nos van a estar dando obviamente ya sea energía nos van a estar dando pokebolas por decirlo así nos van a estar dando también puntos verdad o tokens para el hidrot y vamos a tener diferentes tipos de quests tanto daily semanales y semanales verdad y air donde van a estar todas las que nosotros vayamos completando si obviamente que tenemos acá algunas sociales como todos estos tipos de bots de telegram de los cuales nosotros vamos a poder estar ganando energía si y vamos a tener también como una especie de podría decirse de línea de obsequios verdad a medida que nosotros vamos a ir pasando estas pues diarias nosotros vamos a poder ir este sumando acá lo que son puntos verdad y esto va a tener un reset de cada 24 horas si aquí tenemos lo que es la season verdad que nosotros tenemos como un pase verdad decisión donde vamos a estar obteniendo también diferentes ítems le damos en client y aquí como pueden ver me han dado todos estos ítems más 12.000 puntos para el hidrot o tokens para el hidrot para que no nos caen mal todo esto hay que tenerlo en cuenta porque debemos realizarlo obviamente diario aquí tengo también algunas pues ya completadas pues ya completadas le damos en client y me han dado lo que es energía le damos en client de nuevo otra vez energía y así sucesivamente básicamente lo que tenemos que hacer es subir nuestros personajes encontrarlo obviamente más raros hacer expediciones la mayor parte del tiempo para obtener los mayores ítems posibles y luego pasar a los bablon expedición cuando estemos nivel 5 para poder realizar estas estas expediciones que son como hardcore por decirlo así si tenemos acá como todo proyecto un link de referido tenemos un ladder board verdad para las personas que estén para las personas que estén el farmeando bastante estos tokens pero obviamente esto no es relativo ya que se puede quedar en el hidrot sin ningún tipo de problema aquí tenemos también algunas ítems que nos van a estar dando cada hora verdad bueno no sé si es cada hora o cada 24 horas en lo cual nosotros vamos a poder reclamar y nos van a estar dando diferentes ítems para mejorar dentro del juego básicamente es esto si como ya les he mencionado espero que les haya gustado este vídeo si fue así suscríbanse al canal apoyenme con un like déjenme un comentario que les parece a ustedes este proyecto si tienen alguno que quieran recomendarme me lo pueden dejar también en los comentarios así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro vídeo y